bueno gente como están bienvenidos una vez más a esto que mi canal y bueno si aquí estamos jugando al calos duty hoy después de tanto tiempo de nuevo y recién estuve jugando una partida con gente random y la verdad que hubo dos uno que le salió la ray gun no sé cómo ha hecho pero le ha salido otro que era un estúpido que no sabía activar las trampas ni cómo hablarle a los compañeros y bueno por suerte lo han matado rápido y otro con el que ganaba recién la partida todavía no le entiendo bien el modo zombie ni lo que hacen algunas cosas pero me he dado cuenta que lo ideal siempre lo ideal disparo en la cabeza es lo ideal para mí bueno también es buena onda cuando toca gente buena y excelente ven ahí en el radar de la derecha bueno ahí aparecen puntos rojos cuando aparece bueno son que ven por ejemplo ahora hay uno por allá bueno hay trampa como le iba diciendo que se activan ponen una monedita o puntos pero pero hay una donde hace que un tronco o hace que ir a para el tronco hacia las revoluciones y eso no es muy bueno por lo menos a mí no está bien por lo menos por lo menos quiero que me maten los a mí me maten los ahora yo me espera que salga al que quita por lo menos la la Gracias por ver el video. Vamos a ver que onda. Por aquí supuestamente hay una parte donde puede comprar las habilidades. ¿Ve? Voy a hacer esto y esto. Ni siquiera hacer lo que acaba de comprar, pero... No, 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 no. No, 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 no. ¡Ayuda, mua la cabeza! Si Zombies de mierda de este medio ahora que vengo a disparar Mi consejo es que Que lo pongan en un cuello de botella Y lo agarran en Porque si no se le va a hacer mas dificil No se lo que acabo de hacer pero lo hice Y estoy bien orgulloso A ver que no Bueno vean esa trampa que esta ahi La pueden activar pero le quitan moneda Y tambien lo va a matar Lo de suyo digamos Osea que por lo menos yo no la activare Bueno cada uno juega como quiere Tambien esta bueno que Que tengan compañeros buena onda Que sepan jugar bien Porque de no Es mas complicado Para uno Que sepan Que sepan Que sepan Que sepan Que sepan Bueno como les habia dicho Lo mejor Es ponerle un cuello de botella Y creo que ya Y ya me acompañan ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya le están esquivando amigo! Es el Kesslakel ¡Je! Bueno, como ya saben, todos son seis rondas, seis hordas de zombies que vienen. Bueno, no seis, ocho, perdón. Y sin contar el jefe. ¿Quién es ese soldado? Que tiene un hijo de gobernador. Ya vay, este es el peguele que están poniendo el peguele de gaseos. En el pie, le goteo. pero también ayuda que tengan habilidades ah eso si, un consejo cuando estén con el jefe o cuando estén por teletransportar al jefe siempre van a ir con las armas que ya tengan puesta a ver, yo no se que ponerle a ver si es un jefe ah no se un poco le queda pero no se cae bonus points a ver si es un jefe 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 si, la ronda con el jefe empieza en 40 segundos a ver si se puede lanzar al jefe Una colombita Siempre que tengan un equipo bueno, el jefe se le va a hacer más fácil O quizá no necesariamente bueno es el team, pero sí que sea gente que colabore entre ellos Porque va a haber momentos que uno va a estar tirado en el suelo y si otro no lo va a levantar, no lo ayuda Para ir perdiendo problemas, no solo las personas que tienen que tratar de eliminar Bien, mi consejo para este Es que ustedes, por ejemplo, que ustedes que lo siguen Que le disparen aquí con la mira de punto Ah, lo que yo no tengo, bien, claro, es que estos son los que pueden matar, el otro que no Y ven esas calaveras Bueno, está bueno también que le disparen Ven como le disparo yo que no le apunto así Si no así, con la mira de punto De esa manera ustedes van a poder mover un poco más rápido Ven, si ustedes hacen que lo sigan a ustedes, sus compañeros le van a poder disparar Tranquilo Y no tienen que pensar en todas partes No tienen que entrar en todas partes Ah, está bien Ya está bien Ah, ya está bien Ya está bien Ah, ya está bien Ya está bien Ya está bien y esos juegos tienen que tener cuidado no se porque si una vez que va a ser algo mega genial quédate quieto por culia bueno creo que tengo su atención ah se me ha bulleado bueno ve gente si ustedes tienen un buen equipo que mas o menos coopere entre ellos se cuida las espaldas y bueno saben lo que tienen que hacer y que si se caen en el piso no se tienen que mover dentro de todo le va bien a proposito ya han tomado agua y lo que hacen el piso no se deje pero ha jugado bastante bien y toda la cara que amplia de puntos que ha hecho bueno si yo supongo que me voy a quedar jugando un poquito mas que los ultimos zombies y bueno estamos viendo en otro edificio arriba hay un huevon quien dios y arriba hay dos mas no lo se vete a un lugar alto vete vete lugar alto? a ver no hay nadie no te ibas a quejar ah ya vamo pero es el medio de musicas nuevas no? no pe puta madre vete el turbo vete el turbo vete el otro vete el turbo vete el turbo vete el turbo